Estaba caminando y de repente yo te vi, te dije hola y me sonreí Tú me miraste, te reíste y empezaste a seguir, eras el hombre más lindo que vi Me tocaste el hombro y me invitaste a salir, me hablaste con tu voz sensual y yo me derretí Hombros grandes, brazos fuertes y tu boca un frenesí, eras el hombre más bello que vi Pero cuando te empezaste a acercar, para mi boca poder besar, me di cuenta que Tu aliento huele a perro, perro, tu aliento es un infierno, perro Tú te comiste a tu tan chamón, lávate los dientes te pido por favor Tan bello y elegante, tan apuesto y ganador, como no te has dado cuenta de tu aliento matador Las mujeres se dan vuelta para verte mejor, pero a nadie hables de cerca por favor Si quieres salir conmigo vete para el mercado, compra una pasta de dientes o mejor que sean dos Vuelve bien cepilladito y déjame controlar, este aliento deberías mejorar Pero cuando te empezaste a acercar, para mi boca poder besar, me di cuenta que Tu aliento huele a perro, perro, tu aliento es un infierno, perro Tu aliento huele a perro, perro, tu aliento es un infierno, perro Tú te comiste a tu tan chamón, lávate los dientes te pido por favor Lávate los dientes, por favor Lávate los dientes, lávate los dientes, por favor Lávate los dientes, lávate los dientes, déjame la acercadola